¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa cita previa. Hoy les vamos a hablar de la salud oral en los mayores, cuáles son los trastornos más comunes y cómo se pueden prevenir estas complicaciones a través de la clínica dental Virgen del Manzano. Pero también nos va a acompañar el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León para hablarnos de los trastornos de la conducta alimentaria. Y es que han aumentado más del doble las consultas de estos trastornos, de estas enfermedades, sobre todo de la anorexia, de la bulimia y de los atracones. Esto y más cosas aquí en cita previa. Comenzamos. Entre 3 y 5 kilos de media es lo que han engordado los niños tras el confinamiento. Un problema que se traduce en obesidad infantil y esto, bueno, pues a la larga, a largo plazo, puede generar enfermedades como la diabetes. Lo vemos. Los problemas de peso son también cosa de niños. En España el 40% de los menores tiene obesidad, una cifra que ha aumentado después del confinamiento. Antes, por cada 20 pacientes adultos teníamos un paciente niño, mientras que desde que volvimos en mayo, por cada 10 pacientes hemos tenido 4 niños, que es bastante. Ese exceso de peso que hablamos de una media de 3, pero nosotros tenemos niños sin consulta que ha sido más. Entre los motivos, la falta de rutina y de ejercicio físico, y ante la ausencia de clases extraescolares, los expertos recomiendan buscar alternativas. Quizás mucho más enfocadas en el seno familiar, de coger el fin de semana con la bici, irnos todos a pasar el día, hacer rutillas en familia. Porque no se trata de ponerles a dieta, sino de llevar a cabo una reeducación alimentaria. Y en este caso a los niños les hacemos ver que esto es igual que tú vas a clase de inglés, aquí vienes a aprender a comer. Es importante que hagan 5 comidas al día y un menú variado. Los padres también deben prestar atención a su dieta para ayudar a los pequeños. Si le ponemos a un niño para cenar pescado, no comernos el salado de un bocadillo, sino el consumir con ellos ese pescado, porque al final ellos van a copiar todo aquel acto que hagamos los padres. La obesidad infantil tiene consecuencias en el desarrollo físico y emocional, además de provocar enfermedades como la diabetes. Pero no la diabetes tipo 1, que es la que aparece en la infancia con unas causas que no tienen que ver con la obesidad, sino la diabetes tipo 2, que es la que conocemos como la que aparece en la edad adulta. Y los niños ya desde pequeños están viendo valores de azúcar alto, de tensión alta, de colesterol. Los expertos avisan. Siempre se dice que un niño obeso es un adulto obeso. Por eso la infancia es el momento ideal para aprender a comer de manera saludable. Y no solo ha aumentado la obesidad infantil, porque tras el confinamiento también ha habido una tendencia al alza de consultas por motivos de trastornos alimenticios. Y es que se ha notado durante todos estos meses que hemos estado en casa, sobre todo en las familias, que ocurría algo en los hijos. Ha habido recaídas, ha habido señales de alerta de unos trastornos, unas enfermedades que son reales. Estamos con una psicóloga del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, Marimar Herrero. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Pues muy bien. Sí que ha habido ese aumento, habéis visto, de alteraciones en los trastornos alimenticios. Yo personalmente he tenido muchas más consultas, tanto de padres hablándome sobre que creían que podían tener sus hijos este tipo de problemas, siempre pensando a ver si que no sea, que no sea, pero al final muchas veces se confirmaba que sí que habían desarrollado un trastorno de la conducta alimentaria debido un poco al confinamiento, pero porque también tiene que haber una vulnerabilidad detrás. O sea, no todo el mundo puede desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria si no es vulnerable. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿De qué trastornos hablamos, sobre todo? Pues sobre todo hablamos de anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno de atracones, porque hay otro tipo de trastornos alimentarios que a lo mejor los conocemos menos, que de esos se dan menos, como son la pica, que es comer cosas raras, como desconchones de pared o tierra o piedras, o tenemos también la rumiación. Lo que pasa es que yo lo que he conocido de rumiación viene más derivado muchas veces de la propia bulimia, de las conductas que se hacen en bulimia. Pero esto es real lo que nos estás contando. Totalmente real. Y hay un porcentaje de personas que comen estos productos, no sé ni cómo llamarlo. Bueno, de todas formas, a veces los niños lo hacen por exploración. Entonces, si se da en un tiempo en el que se pueda considerar que se da este problema, no solo en niños, sino en adultos, pues lo llamaríamos pica. Hablaremos en otro momento, yo creo, que de este tema hoy nos vamos a centrar. Sí, porque yo no conozco a nadie que lo tenga. Yo conozco todo a través de la información que he leído yo de estos temas. Y está además en el DSM-5, en el manual de trastornos alimentarios americano, aparece, bueno, y en el de la OMS también, en el europeo. En el confinamiento, como estamos diciendo, Marimar, son muchos los padres que han notado que algo ocurría en su casa. ¿Cuáles son las señales de alerta? Bueno, pues la principal, que había una pérdida de peso. Aunque yo no lo considero como una señal de alerta única, porque a veces lo que hay son oscilaciones de peso, incluso a veces puede que no haya una pérdida de peso. Pero lo podemos tener en cuenta, digamos, como lo que yo he vivido en este confinamiento y lo que me contaban como pérdida de peso, pero también ha habido personas que me han llamado por el aumento de peso. Ese aumento de peso debido, normalmente, al trastorno por atracón. Si quieres, lo explico lo que es el trastorno por atracón, porque es un trastorno que no es tan conocido como la anorexia y la bulimia. El trastorno por atracón consiste en comer grandes cantidades de comida en un corto periodo de tiempo, casi sin masticar, casi sin saber lo que se está comiendo, y sin purgarse después, sin haber una conducta para eliminar, digamos, lo que se ha ingerido, ni de vómitos, ni de ejercicio físico. Pero el sentimiento es el mismo que el de una persona que puede haber desarrollado bulimia, que es de culpa, de por qué lo he hecho otra vez, ya estoy engordando, nadie me va a querer... Porque, básicamente, todos los trastornos de la conducta alimentaria, lo que tienen detrás es un problema emocional. O sea, si yo no tengo la figura que hay que tener en esta sociedad, nadie me va a querer, no voy a encajar, ¿qué va a ser de mi vida? Ahí entramos en un círculo, en una espiral, que puede llevar incluso a problemas de depresión también. De hecho, son comórbidos. Claro, al final hay que cogerles a tiempo, porque se puede desarrollar, como estamos diciendo, una alteración en la salud mental. Son enfermedades o patologías que conocemos la teoría, como así decirlo, conocemos lo que es la anorexia, la bulimia, pero al final son muy desconocidas. Totalmente. Ese es uno de los problemas. Y por eso son estigmatizados. Porque mucha gente piensa que es una cosa o un capricho de niñas tontas, adolescentes, que solo quieren estar delgadas, cuando realmente hay un fondo muy importante a conocer que es ese. Es el que no me gusto a mí misma, que puede ser por muchas razones el no gustarse. Muchas veces hay un factor que puede precipitar el trastorno alimentario que puede ser el acoso. El acoso o infantil o el acoso en las aulas. O sea, ese acoso sobre la imagen corporal puede llevar a un trastorno de la conducta alimentaria si la persona tiene muy baja autoestima, si no tolera la frustración, maneja mal las emociones, es perfeccionista... O sea, tenemos que tener un poco todo ese conjunto de vulnerabilidades para que esa persona desarrolle ese trastorno. Digamos que son factores que predisponen, que precipitan y que mantienen el trastorno alimentario lo que tenemos que tener en cuenta. Son enfermedades multicausales. En su mayoría se dan en la adolescencia y es que hay una alarma social generalizada por esa preocupación constante de tener una imagen corporal perfecta. Mucha de esta imagen la crean las redes sociales y en concreto la crean las influencers. Y esto está dando que se den edades cada vez más tempranas o lo estáis viendo. Sí, bueno, lo que sí que vemos es que si una persona ya es vulnerable aunque tenga ocho años y ya empieza a pensar que tiene que adelgazar, se va a meter en redes sociales. De hecho, en una charla que di el año pasado, dos madres me dijeron, pues de sus hijas, de ocho años, que se estaban metiendo, que qué tenían que hacer, que si les quitaban internet. Digo, si es que si lo van a ir a buscar, os da igual que quitéis el internet en casa. Es que lo van a ir a buscar a otro sitio. Los ocho años son muy pequeñas. Son muy pequeñas porque es que yo creo que podemos decir que los trastornos de la conducta alimentaria no tienen edad. Se pueden dar ya desde la infancia. Un niño con cinco años ya tiene conciencia de cómo es su imagen corporal. No tiene conciencia de estos problemas, pero ya sabe que su imagen corporal tiene que ser de cierta forma. En una charla que vi también hace mucho tiempo, contaba una madre que un niño de cinco años llegó a su casa y dijo, mamá, no sé quién es gordo y no se puede casar. O sea, ya tienen con cinco años la idea de que la imagen corporal no puede ser gorda. Ya tenemos la gordofobia desde ahí ya planteada. Entonces, cuando ya empiezan a tener acceso a esas redes sociales, que no deberían de tenerla, pero la tienen, pues a veces pueden desencadenar que el trastorno de la conducta alimentaria se desarrolle ya por completo. Ya está empezando. Ya cuando a uno no le gusta su imagen corporal, tenga la edad que tenga. Y va buscando en las redes sociales una solución, pero para adelgazar, ahí se van a encontrar con unas páginas, se van a encontrar con unas redes sociales en las que pueden ser apología de la anorexia, de la bulimia, y puede ser fatal para ellos. ¿Y cuál es el mensaje que le das a los padres? Pues que ya que, por ejemplo, en este caso, yo lo que le dije a la madre es que no le quitará el internet, que se pusiera a verlo con ella y que lo criticaran juntas. Y además, pues que se relacionara con ella desde las emociones. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te sientes mal con tu imagen corporal? ¿Qué podemos hacer? Estamos diciendo que se da en la adolescencia, pero también hablamos de que estos trastornos lo padecen los hombres, sí que en menos porcentaje. Sí, pero yo cada vez estoy viendo más. O sea, depende un poco de los estudios que tú cojas, te puedes encontrar que cada nueve mujeres hay un hombre, pero lo último que he leído es que si nos paramos solamente en lo que es en la pubertad, por cada seis chicas hay cuatro chicos. Pero eso todo son estadísticas, porque luego al final hay muchas personas que no se atreven tampoco a ir a las consultas para que les diagnostiquen. De hecho, dicen que hay 400.000 personas en toda España con trastorno alimentario y yo pienso que tienen que ser muchas más. Porque hay muchas personas que a lo mejor consideran que el trastorno alimentario es solo la anorexia. Si yo no estoy delgado, yo no tengo anorexia. Sin embargo, cuando empiezas a hablar con esa persona y empiezas a ver todas esas preocupaciones que tienen, la imagen corporal, incluso los chicos sobre todo suelen tener más preocupación por su musculatura, pero por no tener grasa. La grasa la tenemos que tener todos. Sin grasa no podemos vivir. Y esas obsesiones que se generan al final como creencias erróneas son lo que les hacen meterse al final en estos problemas que son, como digo, emocionales. Emocionales y que pueden convertirse en graves. El dato positivo que siempre nos gusta dar desde aquí, Marimar, es que de esto se sale. Hay un alto porcentaje de curación. El pasado año se habla de datos de como 7 de cada 10 personas con trastornos se curan. Así es. Yo creo que eso hay que dejarlo también muy claro. Que los trastornos de la conducta alimentaria se sale, pero hay que tener muchísima paciencia porque son tratamientos muy largos. Son tratamientos muy largos y que tienen que tener prevención de recaídas porque también hay recaídas. También hay abandonos. Entonces, yo también recomiendo a las familias que apoyen a sus hijos para que no abandonen en el tratamiento y si no están conformes con un profesional que vayan a otro, que no hay ningún problema porque no todos a lo mejor tenemos la misma química con nuestros pacientes, pero a mí me parece que lo que no hay es que dejar de buscar a los profesionales porque también es verdad que estos problemas se trabajan de forma multidisciplinar. Tiene que haber, pues igual, bueno, la psicología, ya que estamos aquí dando potencia a nuestra profesión, desde la psicología, digamos, es como el tratamiento más importante para llevar a cabo con estas personas, pero luego necesitamos también el psiquiatra, necesitamos el nutricionista, también es importante un entrenador físico que les pueda ayudar a hacer ejercicio porque a veces también lo que está alterado es el ejercicio físico porque seguramente que durante el confinamiento estas personas que compensaban su comida con mucho ejercicio físico han tenido muchas lesiones porque han hecho el ejercicio físico que han visto en las redes, posiblemente. Entonces, esto es importante. Has comentado, Marimar, que es un proceso largo, ¿no? Muy largo. ¿Hablamos de años? Sí, hablamos de años. ¿De cuánto tiempo puede una persona llegar, bueno, pues tanto físicamente como mentalmente ya encontrarse bien, no pensar en ese trastorno? Claro, pues nos podemos encontrar desde personas que a lo mejor han estado dos años en tratamiento y han logrado curarse hasta personas que han llevado 20 años y han logrado curarse. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, que nunca hay que perder la esperanza, que siempre hay que seguir luchando, que el tratamiento y la recuperación no es lineal, va como en dientes de sierra. Entonces, aunque un día te encuentres mucho peor, recuerda que has estado mejor y que puedes volver a estar mejor. Y vamos a seguir trabajando desde el no empeorar el día y continuar con el tratamiento porque al final se consigue. Y bueno, lo que siempre decimos es que no hay que agravar los problemas y de ahí de acudir a especialistas, en este caso, bueno, pues la rama de la psicología que es muy importante, ¿no?, para atajar estos problemas. Exactamente. Psicólogos, colegiados, con registro sanitario, importantísimo, porque a veces nos encontramos el intrusismo y también yo creo que lo podemos dar ahí como una pincelada importante. Marimar, un placer tenerte de nuevo aquí. Gracias. Pues muchas gracias, se me ha hecho cortísimo. Que volveremos porque, claro, no les he comentado que esto es una sección que tenemos, bueno, pues cada tres semanas con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León que han querido y hemos querido también colaborar con ellos porque yo creo que estamos además en un momento de la vida importante para que intentemos por lo menos ayudar a los que nos están viendo en casa o que cojan esos pequeños consejos. Gracias. Gracias también. Vamos a ver una noticia y es que hoy ha comenzado ya la campaña de la gripe. La pasada semana ya se citaron a los primeros pacientes, pero directamente fueron los grupos de riesgo mayores de 75 años. Este adelanto del calendario lo que pretende es reducir la incidencia de la gripe para que no se agrave aún más la presión de los hospitales. ¿Cuándo empieza la campaña? Las primeras vacunas llegan esta semana a las residencias para vacunar en primer lugar a los mayores de 75. A partir del martes 13 de octubre comienza la campaña para la población general. ¿Quién debe vacunarse? Forman parte de los grupos Diana los mayores de 60 años, los enfermos crónicos o con patologías graves, las embarazadas y las mujeres que han sido madres recientemente. Deben vacunarse los profesionales sanitarios y como novedad todos los empleados de los centros educativos y de los servicios públicos esenciales como policía, bomberos o protección civil. ¿Dónde hay que vacunarse? En el centro de salud con cita previa que hay que pedir a través del teléfono o la aplicación SACIL Conecta. Se habilitarán espacios y horarios para evitar aglomeraciones. ¿Y los niños? Aunque los pediatras recomiendan que se vacune a todos solo será necesario para quienes tengan enfermedades crónicas o pasen tiempo con sus abuelos. ¿Qué relación hay entre la gripe y la COVID-19? Los síntomas son similares, por eso hay que vacunarse para evitar confusión. Quienes han estado ingresados por coronavirus también deben hacerlo. ¿Hay vacunas para todos? Este año hay el doble de dosis, casi un millón de vacunas. Con ellas se podrá vacunar al 40% de la población de Casca. Cada 15 días nos vamos a preocupar de nuestra salud buco-dental que ahora mismo es muy importante con la clínica dental Virgen del Manzano y para ello nos va a acompañar su gerente y odontólogo Carlos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Brónica. ¿Cómo estás? Bueno, y vamos a hablar de algo que le va a interesar mucho a nuestros espectadores y es que es la salud oral en los mayores y es que ser mayor no significa no tener dientes, ¿verdad, Carlos? Por supuesto, por supuesto. Hoy en día pues la vida media ha aumentado muchísimo, casi uno de cada cinco personas pues sobrepasa los 65 años, pero eso no quiere decir que tengan que no tener dientes, que tengan que dejar de sonreír o dejar de tener una calidad de vida que es muy importante, ¿no? Nos gusta por relacionarnos con la gente, nos gusta comer todos los días y para eso es importante tener dientes, claro. Y esto se hace, bueno, pues con unos cuidados a lo largo de la vida desde que somos muy pequeñitos. Sí, 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 el cuidarnos los dientes ayuda a que cuando vayamos llegando a ciertas edades pues tengamos todos los dientes, ¿no? Si nosotros tenemos un buen cuidado pues podemos mantener los dientes durante toda la vida en la boca. ¿Qué riesgos se puede tener una persona mayor? Bueno, los principales riesgos que puede tener una persona mayor suele ser principalmente pues la sensibilidad dentaria, Con el tiempo y el paso de la edad las encías se van retrayendo y se nos va exponiendo cierta parte del diente que no está protegida por el esmalte. Entonces, eso nos produce que cuando comemos alimentos fríos o alimentos calientes, dulces, pues nos produce una sensibilidad que a veces es una molestia y otras veces llega a ser un dolor pues bastante, bastante importante, ¿no? Luego también ya que hemos hablado de la sensibilidad podemos hablar de las caries, la gente mayor son más propensas a tener caries porque al haberse retraído las encías hay una parte del diente que no está protegida por el esmalte y las bacterias ahí les resulta mucho más fácil atacarlas. Luego también pues la gente mayor suele ser más propensa a tener enfermedad periodontal, enfermedad de las encías, que es una enfermedad que puede atacar en cualquier edad, en estas edades es mucho más frecuente. La gente pues normalmente toma bastante medicación o nos encontramos con que han descuido un poco su salud oral y entonces ese tema pues les ayuda o no, no es que les ayude, les hace que se puedan tener más riesgo de irlos perdiendo. Claro, o sea, es decir, bueno, vamos a decir que los medicamentos se vayan a estropear la salud pero sí que es cierto que un tratamiento farmacológico crónico de toda la vida puede empeorar o puede generar algún problema. Claro, puede ayudar a que vaya peor entonces el paciente tiene que ser consciente de ello y tiene que tener pues una higiene mucho más adecuada tenerlo en cuenta y no tiene por qué haber ningún problema es compatible tener esa medicación tomarla saber cuál es su patología de base y así el paciente pues conociéndolo puede mantener sus dientes limpios usarlos y que le duren mucho tiempo en la boca. Y que podemos evitar todos estos problemas en un futuro ¿cómo lo podemos hacer? Hombre, pues lo principal que estamos hablando es la higiene la higiene es muy importante es necesario limpiarse tres veces al día después de cada comida con una pasta florada limpiarse bien los dientes las encías limpiarse la lengua Una pasta con flúor eso es importante porque bueno yo creo que hay mucha gente lo del tema de la pasta qué pasta usar te recomiendan una otra Cualquier pasta de farmacia ya viene preparada con unas cantidades totalmente razonables de flúor para que no sean contraindicadas para ninguna persona luego también pues qué podemos hacer pues además de eso hay que tener siempre una buena una buena dieta es muy importante siempre muchas veces nos descuidamos la gente mayor se descuida un poco más en la higiene se descuida en la dieta hay que hidratarse muy bien la dieta tiene que ser muy equilibrada y luego hombre pues no abusar de cosas como el tabaco el alcohol eso siempre va en contra nuestro no nos podemos olvidar que todo este tipo de de personas pues aunque hayan perdido sus dientes se les puede arreglar la gente le gusta sonreír la gente le gusta hablar le gusta comer entonces pues no nos podemos olvidar que estas cosas siempre siempre tienen solución hay muy diversas técnicas y hoy en día pues nadie tiene por qué andar sin dientes por el mundo exacto y la estética bueno no solo lo funcional sino que la estética es muy importante y las técnicas han avanzado muchísimo ¿verdad? sí y que no hace falta ir sin dientes no no por supuesto por supuesto la tecnología ha avanzado y hoy en día pues se puede reponer los dientes a cualquier persona hablábamos de bueno pues que los tratamientos farmacológicos pueden empeorar o que aparezca algún problema pero también hay personas que tienen más riesgo de de generar esos problemas como por ejemplo bueno pues personas diabéticas que tengan bueno pues alguna enfermedad cardiovascular cerebral sí sí esa gente pues normalmente por las medicaciones que toma pues son más propensos pero como hemos dicho antes al final ellos son conscientes de lo que toman de su enfermedad o su patología de base pero no tiene no le va a suponer un problema extra pues simplemente teniendo una buena higiene llevando una vida equilibrada como hablábamos hidratándose bien es muy importante pues se pueden mantener los dientes en la boca de por vida y importante ir a las revisiones sí sí esto se está concienciando la gente revisiones anuales podríamos decir sí hoy en día la gente ya está mucho más concienzada la CUD y las revisiones pues nos va a ayudar si nos encontramos cualquier cosa a curarla sin dejar que vaya más cogerla siempre en los primeros momentos o a prevenir que es muy importante es muchísimo más interesante prevenir que tener que curar no tenemos por qué llegar siempre siempre al final de los tratamientos podemos empezar a coger las cosas antes claro no cuando ya te duele algo que dices tengo que ir se podía haber prevenido yendo a esa revisión anual que lo bueno que es que hoy como nos mandan un mensaje o nos llaman los odontólogos ya sabemos que tenemos que ir que se están preocupando siempre claro se lo recordamos pues para que el paciente no tenga que llevar su agenda y apuntarse pues una vez al año en septiembre tengo que acudir al dentista no sé qué tengo que acudir al cardiólogo no sé es mucho más fácil que nosotros con la tecnología pues mandemos un mensaje y recordemos este tipo de citas pues Carlos un placer haberte tenido aquí con nosotros y en 15 días volverás pues hablarnos bueno pues sobre más temas de nuestra salud o comentar gracias muchas gracias a ti nos despedimos más salud ya saben la próxima semana aquí a partir de las 4 de la tarde en cita previa gracias como siempre por acompañarnos chao gracias a ti Gracias por ver el video.